Los sacerdotes están al servicio de su comunidad y de las personas más necesitadas. No se trata solamente de una profesión, sino de un estilo de vida. Así lo afirma el padre Wilson Martínez, quien es sacerdote en el municipio de Cuscatancingo y asegura que desde pequeño tuvo este llamado al servicio de la fe. Creo firmemente que Dios me ha llamado para esto y que en su bondad y su misericordia es que ha querido que le colaboremos en este ministerio que nos encomienda. Entonces es para mí una aventura decirle que sí. Entonces lo único que tuve que responder nada más a lo que Dios me propone en la vida diaria. Sin embargo, los párrocos mencionan que el interés por los jóvenes en ser sacerdotes está disminuyendo. Que se ve afectado por la realidad que vivimos, ya sea tanto la misma pandemia o a la vez también las expectativas que hay de la juventud. Entonces ciertamente la tecnología y el progreso atraen mucho a pensar en una vida individual y exitosa. La arquidiócesis de San Salvador tiene cierta escasez de clero. Entonces si sufrimos un poco esa escasez, entonces en ese sentido a algunos sacerdotes nos toca atender dos parroquias. Y por eso es que toca ir de una a otra, ir de un lado a otro. Entonces pienso que gracias a Dios es que hay necesidad. La gente lo sigue buscando, la gente quiere congregarse, quiere vivir la expresión de su fe. Ante ello, los sacerdotes hacen énfasis en la importancia de acercar el trabajo pastoral a los jóvenes. Debe considerarse una familia donde cabemos todos, adultos, mayores, jóvenes, niños. Entonces pienso que todos podemos ser partícipes de formas nuevas. Mientras no se viole la disciplina litúrgica, mientras no se haga desorden. Es una invitación para que también los niños le sientan más cercanos. Pero señalan que la vocación sacerdotal no es un camino fácil y que quien decida recorrerlo debe estar consciente de los retos de su labor. La llamada es a plantearse siempre eso, ¿verdad? Una vida de poder hacer el bien a los demás, una vida caritativa, pendiente de los más necesitados, de los pobres. Y de llegar a todos, porque el sacerdote, como decía Monseñor Romero, tiene que ser para todos. Eso es lo que tiene que plantearse el joven y que no está solo. La iglesia le recibe y le acompaña, no solo durante el tiempo del estudio, sino después. Yo me siento acompañado por la iglesia para vivir ahora la vocación de ser sacerdote. Samir Barahona, TCS Noticias. ¡Gracias!